La cinta iraní se hizo este sábado con el prestigioso premio de la 70 edición de la Berlinale, una obra política y valiente sobre la pena de muerte de la mano de un director ausente en Berlín. Rasulov no puede salir de Irán tras ser acusado de difundir propaganda contra la República Islámica con su película Un hombre íntegro. Never Really, Sometimes, Always partía como una de las favoritas y acabó alzándose con el gran premio del jurado. La cinta de la estadounidense Eliza Hitman se había hecho con este reconocimiento en Sundance. Según muchos, un premio insuficiente para la que debía haber sido el oso de oro. Hong San Su se hizo por su parte con el premio al mejor director por The Woman Who Run. Tras cuatro películas presentadas en la Berlinale, el surcoreano se hace al fin con su primer oso de plata con una historia, esta vez, de mujeres. Paula Beer, por la alemana Undine de Christian Petzold, fue reconocida como mejor actriz y Elio Germano, protagonista de la italiana Volevo Nascondermi de Giorgio Diritti, fue el mejor actor. El gran ganador, no obstante, fue, una vez más, el público. El gran ganador, no obstante, fue, una vez más, el público. El gran ganador, no obstante, fue, una vez más, el público. El gran ganador, no obstante, fue, una vez más, el público. Gracias.